Candy, Candy, continúanza, capítulo final. Candy conoció a un chico, un chico bello, atractivo, acuerpado. La gente le llamaba Anoji, pero otros le decían Tojito, Anojito de cariño. El nombre de este chico, Anojito, un hombre bastante japonés, y sus papás eran de origen japonés. Ellos se habían ido a vivir cerca donde estaba Candice White, cerca del colegio San Pablo. Pero ahí lo conoció, un chico muy apuesto, acuerpado, caballeroso, atlético, con un cuerpo de triple papasote, que iba a hacer a Candy muy feliz. Y no solo eso, tenía muchísimo dinero. Tenía más dinero que el duque de Grantchester. Tenía más dinero que la familia Andri. Su nombre era Anojito. Candy se conoció con él. Bailaron. Fue muy feliz. Y entonces, por un lado Terry tenía su pareja. Se llamaba Claudia. Y también se veía con Candy a ciertas horas del día y tenían un romance tan apasionado. Claudia, por lógica, no se estaba dando cuenta, pero él no la hacía sufrir. No pasaba nada. La novia de Anthony era un poquito más liberal. Patricia. Ella, no, pero no Patricia O'Brien, no. Era una de Patricia diferente. Patricia Schufer. Y entonces, Patricia era un poquito más liberal con Anthony. Ella sabía la situación con Candy. Pero era una chica liberal. Así que le daba el permiso para que él se metiera con Candy. Pero ella también tenía por ahí sus amoríos. Bueno. Ellos llegaron a viejos y se murieron, pero las parejas siempre los respetaron. Ese es un futuro, así que no hubo nada más. O sea, que significa que siempre comieron perdices y murieron felices. Pero siempre se encontraban para hacer lo mismo. Se encontraba con Anthony. Se encontraba con Terry. A los 10 de la noche. Se encontraba con Albert a las 12 o a veces a las 3 de la tarde. Y con Anthony a las 6 de la tarde. Candy había cogido buen cuerpo de tanto ejercicio que hacía con ellos en la cama. Y solo se trataba de darle sabor al cuerpo. Porque, bueno, Candy con Anojito se casó y tuvo varios hijos. De vez en cuando se encontraba con sus tres príncipes adorados. Y con los tres lo hacía. No a la vez porque a ellos no les gustaban esos triángulos ni pendejadas ahí en tiempo real. A terminar dándose por ellos mismos, ¿no señores? A ellos les gustaba disfrutar a su princesa a solas, como correspondía. Un momentico para Albert, un momentico para Anthony y un momentico para Terry. Todos disfrutaban de esos manjares. Y Candy disfrutaba de Anojito también. Anojito solo disfrutaba de Candy porque él no tenía a nadie más. Él era un chico serio, juicioso. Se lo pasaba metido en los negocios. Albert tuvo un pequeño hijo. Y le enseñó todos los oficios. Le enseñó a cuidar del zoológico y demás. Terry tuvo cuatro hijos. Fueron muy felices. Les enseñó a conducir carro, auto, vehículo, coche. Les enseñó tiro con flecha. Iban a pescar. Eran muy felices. Viajaban por todo el mundo. Pero Albert también era feliz con su hijo. También le enseñaba muchas cosas y le daba mucho amor. Eran unas familias muy felices. Solo que todos se cogían a la misma chica. Y la misma chica estaba de acuerdo con que se la cogieran ellos. Y ellos estaban de acuerdo con que los demás hicieran eso con ella misma. O sea, no había nada. Era una cosa de disfrute total. O sea, no había inconvenientes. Qué vida tan deliciosa. Es que así tiene que ser. Nada de prejuicios. Y es que no. Es que hay que disfrutar la vida. Y bueno. Todos fueron felices. Terry tuvo hijos. Fue muy feliz con la chica. A Anthony también. La chica de Terry. Ella lo respetaba a él. La chica de Anthony. Pues no tanto. Pero más sin embargo. Llegaron a viejos y murieron de viejitos los dos. Y siempre se quisieron. Y la chica de Albert también. Muy juiciosita con Albert. Y Anojito se portaba muy elegante con Candy. Una vez se fueron de compras. Y curiosamente se encontraron los ocho. ¡Dios mío! Pero nadie dijo nada. Se miraron los unos a los otros. Y uno se fue comprar unos zapatos elegantes. Otro una camisa. Otro una corbata. Otro un vestido. Y todos los ocho se encontraron. Y ellos sabían. Los cuatro sabían. Lo que estaba pasando ahí. Albert decía en su mente. Somos una familia grande. Mírese ese reguero de genes que compartimos. Ese vínculo sanguíneo que digo yo. Los cofolladores con toda certeza. Decía William Albert Andrie. El magnate. Pero todos calladitos. Siguieron su rumbo. Fueron muy felices. Y así terminó esta historia. Una historia en donde la madurez. La sapiencidad. Los estrictos caracteres. Y una mente pensante y fascinante. Capaz de comprender. Y dar la oportunidad de experimentar. Otros. Otros parámetros que ofrece la vida. De manjares deliciosos. De néctar. Que podemos exprimir. A través del compartir. Y no del encierro continuo. No. Porque la vida siempre fue así. Desde la antigüedad. Desde los cavernícolas. Siempre. Todos compartían la misma dama. Los mismos genes. Desfrutaban de los mismos néctares de vida. Y así sucedió en esta hermosa historia. Todos tenían un nivel. De sapiencidad. En donde sabían lo que estaba ocurriendo. Y tenían la madurez para aceptar. Tal cual la situación. Como estaban seguros de la recompensa. Entonces no le ponían peros a la situación. Y así era que se debía vivir a través de los años. Disfrutando con uno. Con otro. Y con otro. Por los siglos de los siglos. Sin limitaciones. Porque lo que no tiene una. Lo tiene la otra. Por eso. Porque lo que no tiene uno. Lo tiene el otro. Por eso. Porque lo que necesito en casa. Que no lo tengo. Lo busco por fuera. Por eso. Por eso. Es la historia de continuanza. De Candy Candy. Y llega hoy a su gran final. Dios me los bendiga. Y que tengan un día maravilloso. Y gracias por ver el epílogo. Capítulo final de. Candy Candy. Continuanza. Por favor apoyen a este maravilloso. Mirando el capítulo que les mostra. De Magic Aletwork. Dios me los bendiga. Y muchísimas gracias. Por ser partícipe. De esta magnífica historia. Escrita por su triple. Bafaso de Rabobati. Robacupche. Yen. Este maravilloso. Bueno. Escribí algunos cuantos. Y los demás los improvisé. Pero me he dado cuenta. Que no tengo limitaciones. En cuanto a improvisar. Porque las historias. Pueden ser infinitas. En mi mente. Ya me di cuenta. Que puedo hacerlo. Ja, 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 ja. Y así fue. Todos vivieron felices. Disfrutando. Y repitiendo. Lo más delicioso. Que podían otorgarle. Sus cuerpos. La mente. El cuerpo. Los deseos. Todos eran felices. En armonía. Porque vivían similares. A la torre de Babel.